La Oficina de Juventud y la Unidad de Emprendimiento capacitaron a jóvenes del municipio en habilidades para el éxito. Esta formación se realizó a través de Confenalco, Antioquia y tuvo una duración de 40 horas. Tiene diferentes temáticas que lo componen, entre ellas está el tema de comunicación, está el tema de relacionamiento estratégico, toma de decisiones, pensamiento creativo, pensamiento crítico. Están enfocados estos temas para el empoderamiento personal, o sea que las personas que reciben esta formación, que de hecho se ejecuta de una manera muy vivencial, salen con una cantidad de herramientas que les pueden ayudar a que sean más eficaces en ese relacionamiento estratégico, pero basado desde esa comunicación propia, porque todo eso se proyecta en el exterior, entonces son personas que salen muy preparadas para vincularse y aportarle a la sociedad. Principalmente se convocan a todos los jóvenes en acción del municipio, tanto del SENA como de la Universidad de Antioquia, y también a todos los jóvenes que quieran participar, entonces fuimos jóvenes de la Plataforma de Juventud, de otras instituciones, jóvenes de colegio y jóvenes del SENA en la Universidad de Antioquia. Fueron cuatro seminarios o diplomados intensivos, dos la semana pasada, dos esta semana, estamos clausurando hoy los últimos grupos, donde tuvimos la participación de cerca de 100 jóvenes. Muy contentos, aprendieron mucho, y otra cosa que tuvimos también muy importante fue la visita de cuatro psicólogos psicolaborales, dos la semana pasada y dos esta, donde le hicieron entrevista a cada uno, a cada uno de los jóvenes, para que ellos conozcan todo lo del mundo laboral, cómo deben de presentar una hoja de vida, cómo deben de presentar una entrevista, quedaron también inscritos en la base de datos o la bolsa de empleos de Confenalco, entonces son programas que debemos aprovechar y yo creo que son, y vienen en mucho beneficio para todos los jóvenes sonzoneños. El fin de estas capacitaciones es enseñarle a los jóvenes sobre el ambiente sociolaboral y calidad humana a la hora de entrar al mundo empresarial. Lo más importante, lo que queríamos hacer, era que ellos pudieran pasar a Confenalco sus hojas de vida, y no pasarla así como digamos normalmente uno haría una hoja de vida, sino que aprendieron a hacer una hoja de vida, aprendieron a presentarse a una entrevista, les enseñaron dependiendo la carrera en la que cada uno estaba, a qué entidades se pueden presentar cuando ellos terminen su carrera, cómo deben hacerlo, dónde pueden presentarse también si quieren hacer emprendimiento sobre ese tema, dónde pueden seguir estudiando, y ya teníamos en cada día cuatro personas, cuatro digamos las especialistas en el tema que trataban con cada uno de los jóvenes de como de lo que les querían enseñar. Porque hoy en día es importante para todos los seres humanos que nos capacitemos, no solamente en la parte académica, sino desde el ser, se nos han olvidado que los valores es una de las cosas más importantes que debemos de cultivar, y así generar un ambiente armónico en todos los ambientes donde nosotros vivimos en el día a día. Con ello se pretende que los jóvenes sonzoneños accedan más fácil al mundo laboral, aprendiendo desde lo esencial, cómo elaborar una hoja de vida, hasta cómo emprender las dinámicas propias de las empresas.